Tenemos que empezar indicando que ningún hospital desaparece, al contrario, el hospital de Girón, que es su pregunta, permanece como hospital. Y por el contrario, queremos, con la participación de autoridades, de la ciudadanía, del personal de ese hospital, más bien potenciar ese hospital, hacerle un verdadero hospital, porque lo que vamos descubriendo en muchas comunidades, en muchos cantones, es que hay hospitales que de nombre nomás han sido hospitales. Como yo manifesté aquí, pasadas las 4 de la tarde, pasadas las 5 de la tarde, los profesionales especialistas, devengantes, ya no están, ya no están. Es decir, no hay una cobertura como hospital, que debe ser una cobertura todo el tiempo. Ese es el concepto de un hospital, atender las 24 horas de ser posible, para responder a las emergencias, para responder a las urgencias, porque si no, caso contrario, esos no son hospitales, sino son centros de salud. Entonces, el mensaje claro para toda la ciudadanía, el hospital de Girón permanece como hospital. Existe el acuerdo ministerial en este sentido, que hemos entregado al señor alcalde, a los señores concejales. Próximamente haremos una reunión con las comunidades, con los barrios, para hacerles conocer y desinformar lo que personas que desconocemos, cuáles son sus intereses, han desinformado constantemente de que el hospital desaparece, de que ya nos quedamos sin hospital. Quiero dar este mensaje claro a toda la ciudadanía. El hospital de Girón permanece. Y por el contrario, ese es nuestro compromiso como gestión de toda la gente del hospital, de sus directivos, del director distrital, de los directores de los hospitales, de los funcionarios, empleados. Quiero ir trabajando, ir gestionando para que este hospital cada día, con la asistencia de la coordinación zonal del Ministerio de Salud, se vayan convirtiendo en verdaderos hospitales, con todos los servicios que podamos nosotros poner a favor de la ciudadanía.